¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal. Como sabéis, se acerca una nueva caja. El año pasado salió en agosto y todo el mundo rumorea que va a salir el día 21-22, que es cuando Valve cumple su quinto aniversario. Así que vamos a ver las mejores skins que hay en el workshop, porque hay skins que son una auténtica barbaridad, muchísimo mejor que las que hay ahora dentro del juego. Así que vamos a ver cuál nos gusta más, cuál nos gusta menos, nuevos cuchillos, quién sabe, y ojalá las pongan dentro del juego. Así que vamos a ello. ¡Let's go! Y ya estamos dentro del workshop, así que vamos a ver las skins de los creadores. Hay auténticas barbaridades y esta es una de mis favoritas. Fijaros qué preciosidad de AVP. La última que han sacado es la Onita IG. Imaginaros esta en lugar de ese arma. A mí, por ejemplo, esta me encanta. Es que es preciosa. Ojalá la metan en el juego. Ya sabéis que muchas veces en esta serie han salido skins que han puesto finalmente dentro del juego. Así que, chavales, si os gusta alguna, votadle con un positivo aquí en el workshop y, bueno, también con un like al vídeo, como no. Pero lo dicho, lo importante es que le votéis sobre todo a este creador. Es una auténtica máquina. De hecho, como veis, ya tiene varias skins dentro del mercado. También tiene otras que no están. Pero esta AVP, no sé, a mí, de las que he puesto en la serie, es una de mis favoritas. Y ahora vamos a avanzar con otro arma que me ha gustado muchísimo. Y es esta UMP que me recuerda, en cierta medida, a la Fire Serpent. No sé por qué me recuerda a la Fire Serpent, porque es un dragón. Pero no sé, como que tiene esos colores, ese estilo, aunque parece que... Bueno, es un dragón, evidentemente, como he dicho, que está inspirado en China. Así que vamos a ver si también tiene algo más. Esto lo he visto de este creador que tiene como skins del Egipto, ¿no? Como veis aquí, de dioses y demás movidas. Celtas también tiene. Y poquita cosa más. Esta la vamos a ver luego porque me ha sorprendido muchísimo. Pero fijaros los creadores. Entonces, mucha gente dice, ¿de verdad te puedes permitir ganarte la vida creando skins? Para que Valde las ponga en las cajas, no sabéis lo que ganan. Y un día hablaré de ello, porque flipad. Flipad lo que pueden llegar a ganar. Y esta AUG, ¿qué os parece, chavales? Wolf's Bane. Una AUG que es una auténtica locura. A mí me gusta. Hay muy pocas armas moradas, ahora que me pongo a pensar. Y esta AUG, mejor que la camaleón y más bonita es. Es muy, muy bonita. Y este es el mismo creador que hemos visto antes de esa AVP. Como veis ahí, tiene skins que aún no han sacado. De hecho, tiene un cuchillo que este sí que le he sacado en otros vídeos. Por eso no le he dado a click. Pero esta AUG es una auténtica sobrada. Muy, muy bonita. En el workshop, hay que decirlo, destacan... Hay como muy pocos creadores que destaquen mucho. Y este es uno de ellos que es muy, muy bueno. Y ahora vamos con esta AK, AK-47 Pantera. Me mola el rollo, me mola el rollo. Como veis está la Jaguar. Bueno, ahí AK hace muchísimas cosas. Pero una Pantera, ¿qué os parecería a vosotros? Como veis también ahí pone un búho. Y tenemos esa M4. La M4-1S Pantera también estaría bien. El resto no... Estas no me han... No me han gustado del todo. La rara me puede llegar a gustar. Pero como digo, la Pantera, ¿vosotros os gustan las skins con animales o os gustan las skins sin plonas? Esta serie es para que me digáis qué estilo os gusta. Yo creo que el mío se nota muchísimo, ¿no? Por las skins que pongo aquí. Por ejemplo, esta Tweet Light Dragons. Creo que lo he dicho bien. Y vamos a verla, vamos a verla. La verdad es que me gustaría también... ¿Veis el efecto que tiene esta skin? Me gustaría verlo en otras, ¿no? Es que veo que las skins, ojalá... Después vais a ver un cuchillo y vais a ver a lo que me refiero. Pero me gustaría que alguien innovara con el tema skins, ¿no? Porque básicamente vemos ahí ese cangrejo. Aparece siempre lo mismo. Esta de las avispas está muy, muy guapa. Y como digo, el final os va a sorprender muchísimo. Esto parece... No sé si habéis visto Juego de Trono, pero me ha dado ese aire. No sé. Muy, muy guapas. Este creador también se le nota que ha echado sus horas. Seguimos, chavales. Con esta AUG. En este caso es la que os he enseñado antes. Y vamos a ver un repaso muy, muy rápido. Porque como digo, es un estilo egipcio, ¿no? De hecho, vamos a ver si la podemos ver en 3D modelo. Esto sería el AUG. Esto ayuda muchísimo. Ojalá lo pusiera más creadores. Porque es muy, muy bestia. Y bueno, vamos a ver... No sé. También podrían crear cajas por temáticas, ¿no? ¿Qué os parecería a vosotros? ¿Os gusta que las skins estén diversificadas? ¿Que cada una tenga sus movidas? ¿O que creas en temas, no? Como cápsulas o algo así con armas. Es que, no sé. Valve podría innovar muchísimo más de lo que lo hace. Tenemos esta skin AWP Chevy. Que es... Supongo que será como otra pantera, ¿no? Aparte, como veis, hay Chevy series. O sea, que tiene más skins de ese estilo. Visualmente, cuando la he visto aquí, no me ha llamado la atención. Pero cuando me ha llamado más la atención es aquí. A la hora de recargar. A la hora de jugar con ella. Ya pienso que esta skin podría ser muy, muy bonita. El M4 me gusta menos. Fijaros lo que os digo. Y después... Es lo que os digo. ¿Veis? La M4-1S Elite. ¿Os gusta mejor que el AK? A mí me gusta. Me gusta la M4-1S de ese estilo. Y vamos a seguir yendo, chavales. Por la última arma. Luego tocan dos cuchillos. En este caso, como veis aquí. Este AWP es muy simplona. Pero es que hay gente que le gusta este estilo. Yo no lo discuto. Y me gustaría ver qué decís vosotros en los comentarios. La verdad, está guapa. La skin está muy, muy guapa. Vamos a ver si tiene más cosas. Como veis. Este estilo, ¿ves? Con estos detalles me gusta mucho más. El AWP. Aquí tenemos la P90. La PP Beacon. Y bueno. Vamos ahora sí que sí con los cuchillos. Empezamos por un cuchillo nuevo. En este caso sería una katana. ¿Os gustaría que metieran como una especie de katana dentro del juego? ¿O ya se le iría muchísimo a la Oja Valve? A mí no me disgusta. A mí. Pero quiero ver vuestra opinión. Porque puede ser. Muy disparatada y puede haber de todo. Y por último. Lo que os digo. Que me encantaría que pusieran dentro del juego skins. Que tenga como eso. Fluorescente. Neón. Llamadlo como queráis. Pero skins de este estilo. De hecho. Creo que este cuchillo ya lo he puesto. Y quiero volverse a recalcar. Si alguien de Valve ve mis vídeos. Lo primero. Por favor. Que me salgan más cuchillos en caja. Y lo segundo. Por favor. Poner algo de este estilo. Casi me cago el micrófono. Y todo de la emoción. Me gustaría que pusieran algo de este estilo. Fijaros el carambiz. Que precioso queda. También este creador. Tiene muchísimas cosas. Espero que os haya gustado el corazón este vídeo. Como sabéis. Esta serie me gusta subirla. Cuando veo skins que de verdad me gustan. ¿No? Me gustaría que fuera semanal. El caso es ese. ¿No? Que siempre guardo skins hasta que pueda hacer un capítulo. Y creo que está quedado muy bien. Si queréis que esta serie vuelva al canal. Reventar el botón de like. Espero que os haya gustado. Y en los comentarios. Decidme cuál ha sido vuestra skin favorita. Así que. Nos vemos en un siguiente vídeo. Un saludo. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.